Y tengo mucha bronca porque ustedes son testigos y la gente también de lo que se trabajó para poder ordenar esta ciudad. No teníamos 500 cámaras, no teníamos cantidad de patrulleros que nos llegaban en ese momento de la provincia, como llegaron 20 patrulleros, 25 últimamente, y tuvimos que remontar la inseguridad que estaba muy fea. Y la acomodamos, bajamos el delito, estuvimos entre las dos ciudades con mejor seguridad de la provincia de Buenos Aires muchísimo tiempo. Además estuvo el tema de la pandemia también en el medio. Y fuimos a buscar a la calle. Ahora lo que yo veo, que vos lo acabas de decir, la gente se autoconvoca. ¿Y dónde está el dirigente? ¿Dónde está el dirigente? Vos tenés que llegar antes. Esa es la diferencia. Si vos sabés, vos lo tenés que trabajar. Si vos entre las 10 de la noche, los robos se dan entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si vos haces noni, te gusta quedarte calentito en tu casa, ahí tenés los resultados. Tenés que andar en la calle. Y a la señora esa, que la golpearon, que llamó a la policía, el jefe de turno, te tiene que llamar y vos tenés que estar ahí con el fiscal o la secretaria o el secretario del fiscal, haciendo las actuaciones, conteniendo a la víctima y vos ponerte adelante. Porque así la gente lo está llevando puesto. La gente se autoconvoca y pide luces, seguridad, patrullaje. O sea, van detrás de la gente. Alguna vez pónganse adelante como lo hicimos. Y no le echen la culpa, porque... ¿Dónde se apunta, Fernando? A echarle la culpa a la provincia de Buenos Aires. Y dicen que yo es como que desinformo. No, no. Yo tenés grabaciones que las podés pasar y siempre me hice cargo. Lo bueno o lo malo que pasa en la ciudad es responsabilidad nuestra. Lo que pasa es que te tienes que dar el cuero. Te tienes que dar el cuero. Si no te da el cuero, no lo podés hacer. Y me ponía al frente con los policías y con los fiscales. La misma policía, la misma cantidad de policía, con menos patrulleros, menos cámaras. Arrancamos menos 10 con las cámaras. Los mismos fiscales, los mismos jueces de garantía, tuvimos resultados. Y hoy, el problema es el trabajo del territorio. A mí el intendente me dijo, te quiero en el metro cuadrado. Hoy están trabajando en el kilómetro cuadrado. Y esa es la realidad, Fer. Luis, vos decís a la policía hay que dirigirla y no acarrearla. Arrearla. Sí, hay que conducirla. Sí. Sí, cuando vos a la policía le pedís cambio de figurita y la presionás. Ah, y le decís, no te doy el vaso si no me haces esto. Pero digamos que... El policía, mirá, el policía, el policía es capaz de cualquier cosa. Hasta la cosa con alambre. Si vos lo tenés del lado tuyo. Si no lo tenés del lado tuyo, hace lo que le corresponde o no. Y menos si no lo está mirando. Ahora, si vos lo tenés del lado tuyo, trabajando a la par. Y no le ponés presión que si te cambio esto por esto, no. Y si le toca el bolsillo, peor. Si al policía no le da las horas como corresponde y que se la lleve entera al bolsillo. Ahí tenés un problema. Si tienen que pagar los cosméticos de natura. Ahora, a ver. Esto es más claro, échale agua. Y ahí vos tenés el problema que está teniendo. Un comando de patrulla diezmado en donde tenés el 30, el 35% con carpeta. Claro, ese es el tema. Acá se planteó precisamente ese tema de que hay mucho personal policial con carpeta o desafectado. Y que hay solamente, no sé, 300 efectivos. Sí, no, no. A ver. Hay diferencia. Hay que echarle la culpa a alguien y ponerse a llorar cuando no podés resolver. Esto no es para frío. Esto no es para frío. Esto tenés que ponerle el pecho a la bala. Y tenés que resolver en el territorio, Fernando. La misma cantidad de policía. ¿Cómo conmigo trabajaban y ahora no trabajan? Y no me digan qué le ponía. A ver. María Eugenia Vidal. Ritondo. Kicillof. Bernie. No le interesa qué pasa a Junín. Si amanecen todos los días en el conurbano con cinco muertos. A ver. ¿Se van a preocupar por lo que pasa a Junín? Que agarraron un hombre y lo golpearon y lo dejaron internado. Que si no se desata, se muere. ¿Se van a preocupar por la señora esta que la arrastraron en la antenoche? ¿Se van a preocupar por el grupo millonario? A ver. Estamos a 70 metros de la casa del intendente. Entonces, no soy el problema yo. El problema son ustedes que no le encuentran el tapón al bote. Muchachos, déjense joder. Y esto acá, ¿me puede gustar o no? Yo vivo en mi trabajo. Hoy vine acá porque Fernando me llamó. Pero la gente me llama todos los días. La gente me pide todos los días que esto cambie. Está en manos de ustedes. Tienen plata de la tasa de seguridad. Tienen patrulleros. Tienen gente. No le echen la culpa a nadie. Llévenle los elementos de prueba. A los fiscales, júntenlo y hagan lo que tienen que hacer para que el fiscal actúe, le lleve la prueba al cual garantía y queden presos. Y no festejen porque meten presos cuatro. Porque hay 50 que están haciendo un desastre en la ciudad. Háganse cargo. La gente votó un intendente para que se haga cargo. Si no le dan la lasta, es un problema a ustedes. Pero no le echen la culpa a nadie. Son responsables, muchachos. Si no son el indó, toma café en la oficina nueva porque, a ver, se ocuparon de hacer una oficina nueva y gastar plata en la tasa. Se ocuparon de pintar el comando de patrulla y gastar nueve millones de pesos. Se ocuparon de pintar el comando de patrulla y gastar nueve millones de pesos con una cooperativa. ¿Invento? ¿O tengo que traer papeles? Déjense joder, muchachos. No creemos en una discusión que a la gente no le sirve. Hagan lo que tienen que hacer. Que yo estoy trabajando tranquilo, me encierro a trabajar y quiero ver mi ciudad bien. Ahora, siguen comportándose de esa manera y me van a tener marcando la diferencia. Porque nos costó mucho trabajo, muchas horas de sacrificio y sentarnos acá. Y no me gustaban a mí que, mientras Fernando me decía, me ponía una imagen de un robo. No me gustaba, pero tenía que dar explicaciones porque el responsable era yo. Y venía a poner la cara y el responsable era yo. Entonces ya ganas el cargo porque nos están llevando cada vez peor. Y le están dando soga y el delincuente le ganó el territorio. Le ganó el territorio. Bueno, hoy tienen que revocar eso. Hagan los cambios que tienen que hacer. No, me expreso de lo que realmente pasa y tampoco fui cómodo. No estuve cómodo. Y no le eché la culpa a nadie y hice lo que tenía que hacer. Ahora Luis, son siempre los mismos. Hay en lo que es el ambiente delictual de Junín. ¿Sigue funcionando la puerta giratoria, que es lo que decía también el otro día Giappor? ¿Hay que cambiar las leyes? Yo con las mismas leyes, los mismos fiscales y la misma policía, normalicé esta ciudad. Te tenés que poner a trabajar. Y no me vengan porque salen con el eslogan ese de que la secretaría es solamente un paliativo. No, no. Cuando tenés que cobrar la tasa de seguridad en nombre de la seguridad, te gusta cobrarla. ¿Está? Bueno. Cuando te gusta recibir los millones de pesos que te manda el Ministerio de Seguridad para invertirlo en seguridad, también te gusta. Ahora, cuando le tenés que dar la cara a la gente y proteger la vida de la gente, decir que no me corresponde. Es muy liviano. Es como si vos decís, yo soy periodista, me corresponde venir a hacer cosas y decir, bueno, no armar la nota, no llamar, no diagramar el programa, no, yo me siento y... No, tenés que hacer todo. Porque es lo que corresponde, aparte sentido común. Y un problema de, a ver, a mí me molestaba que la gente, yo iba a los barrios y la gente me reclamara. Y decía, dame 15 días. En 15 días vuelvo de vuelta y no me reclama más. Vamos a ponernos de acuerdo en que esto no puede depender de una persona. Seguro, pero a ver... Esto tiene que ser un sistema que funcione. Pero a ver, no es que dependa de una persona. Acá tienen que poner el Ministerio de Seguridad de Nación y de Provincia, cambian gente y funciona. Tienen que poner gente que se haga cargo. Que no son... A ver, el título no es Director, Secretario de Seguridad, porque sí. Y con todo el respeto que tengo a Lisandro, porque yo lo respeto como dirigente, como persona, y sé que es un tipo honesto. Y hoy está a cargo. Pero lo mandó, el intendente lo mandó al Mueres, porque sabe que es el único que piensa dentro del grupo y que lo puede reemplazar en la próxima. Porque es así. Sí, esto es la política así, es mezquindade, traiciones, hay de todo. Y es lo único que puede pensar. Lo que pasa que... Yo digo, puede ser intendente, pero no lo están dando para ser secretario, porque tenés que andar a las 24 horas. Y por ahí tenés que dormir de 2 a 5 de la tarde. Y tenés que andar. ¿A vos qué hora te sonaba el teléfono cuando yo estaba? Sí, a cualquier hora. Toda la madrugada yo lo mantenía informado y pasa esto, y pasa esto otro. Y era lo que... La ciudad. Hay un accidente en la ruta. Y vos no ves la Secretaría de Seguridad, una ruta nacional, la tenés cortada y responsabilidad es tuya. Luis, ¿estás más tranquilo ahora? Yo estoy re tranquilo. Yo vivo cómodo, estoy bien, siempre viví en mi laburo. No vivo de la política y la verdad que estoy más distendido. Relajado, me ocupo de mi empresa, pero me preocupa lo que pasa en mi ciudad. Antes me ocupaba, hoy me preocupa, no me puedo ocupar. Ahora, los muchachos están más ocupados en lo que yo diga o lo que yo haga, que en lo que es la acción. ¿Cómo está la gente? ¿En serio, Fernando? La gente se te va a autoconvocar y vos no vas a estar ahí antes. Vos tenés que estar antes. En la calle se hacen las reuniones, querés imagen y tengo pila. Sábado, domingo, en la calle. Nosotros, a los vecinos, los golpeamos, vengan, ¿qué pasó? Y no están robando, te roban, ¿cómo viene? ¿Cómo es el tema? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué podemos hacer? Tenés que ir vos a buscar a la gente. Y en la calle, y bueno, y te embarrás, te embarrás, ¿qué vas a hacer, muchachos? Porque la gente vive en calle izquierda y no tiene luz. Bueno, ya tenemos que cerrar. Pero, ¿volverías? No, hoy no estoy yo para volver. Hoy la gente votó un intendente, se tiene que hacer cargo y tiene... Yo no ando buscando, no me interesa un cargo. No necesito un cargo ni un sueldo, nunca lo necesité. No, volver no. No es mi intención volver. Sí, marcarle donde se equivocan, porque realmente la gente lo padece, la gente lo sufre. Y el otro día estuvimos al borde y está pasando que andan armados. Ayer, antes de ayer, mataron a un policía en un allanamiento. Y como están armados, el policía también sabe que le pueden tirar y que las balas le entran. Eso no fue acá. No, fue el moreno, el moreno. El moreno. Entonces, acá, sí, sí, pero acá te voy a decir, el coletivero que le pegaron, lo corrió la policía y le tiró dos tiros. A los malandras le tiró dos tiros a la policía. ¡Ojo! Sí, sí, puede pasar. Ojo, y no juguemos con eso. No es para una discusión, ni chicanas, no. Hagan lo que tienen que hacer, que a mí no me van a ir sentados. El señor me llama porque soy el único referente que siempre pedió. Puso lo que tenía que poner, hizo lo que tenía que hacer y lo que debía. Y el intendente me llamaba a las 3 de la mañana y tenía la respuesta. Y ellos también. Entonces, ¿me llama por qué? Porque pongo blanco sobre negro. Y les digo cómo se hace. Pero claro, es mucho sacrificio. Y sí, la gente lo merece. Si votan un cargo público, la gente merece el sacrificio. No la foto con un operativo abajo del puente de la ruta 7 o a las 12 del mediodía, un sábado en la circunvalación y la 188 que le jodé la vida a la gente. Y el que viene con falopa, el que viene con un armamento, con algo robado, con otro robado, es pillo. Y ya 10 kilómetros durante, se tira por un callejón o se queda dormido en la ruta y espera que se vaya el operativo. Así que trabajemos mejor. Busquemos que la gente de inteligencia apoyarla y no restarle los recursos y que traiga información. No le resten los recursos a la policía. No negocien. No le digan, me da esto y te doy esto. Si no, te lo saco. No, el policía, dejalo trabajar y empujalo que va. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos, Fernando.